Es aquí la nueva actualización de Chicken Goon 4.2.0 Muchos me han estado pidiendo este videote y aquí vamos a darle con todo Pero no solo eso, sino que también te voy a mostrar algunos secretos esteregis, cosas ocultas Que tú también tienes que encontrarlo para que la pases super bacanolón Bueno ya estamos aquí entonces en el juegote de una vamos a ver que fondos han agregado Y acaban de agregar un fondo que de verdad me gusta muchísimo el color rojo Un azulito así bien bacano y nada más Y vamos de una vez a la tiendita para ver qué onda Pero antes ustedes se preguntarán Y Steve ¿Cómo tienes tantas monedas? Pero no te dejes engañar por estas monedas mi bro ¿Sabes por qué? Estas monedas son de engaño nada más Vemos en las armas que no hay ninguna arma nueva Pero no mi King Claro que sí hay armas nuevas pero te voy a enseñar después cómo vas a encontrarlo Vamos a los coches y vemos Chicken Goon acaba de hacer su propia juguetería Los Chicken Toys Imagínate que salga la skin de Steve en venta Oye sería repadrinote De esto es lo que te hablaba Mira tengo muchas monedas me voy a comprar este coche Ahí está Comprado Bacán si quieres le agrego unas rueditas bacanas Ahí está Comprado Ahora vamos a un mapita Vamos a sacar el coche que supuestamente hemos comprado Y no funciona Mira bro estoy aplastando y no funciona Entonces ¿Qué ha pasado? Los hacks ya no funcionan Revisamos si hay alguna mochilita nueva por aquí Oye mi bro Aquí vemos una mochila de dos escopetas Vamos a ver si han agregado nuevas skins Aquí tenemos Steve Manzana El cangrejín Oye Steve PNG Steve Transparente Que buena Uy manín Mira el explorador con sus dos escopetas Puede ser Steve KFC Y aquí tenemos la skin De este personaje Que no sé dónde lo he visto Que han agregado un nuevo mapa Vamos al modo offline Y aquí tenemos el nuevo mapa western Uy mira este mapa Qué chévere Se armó aquí el viejo oeste Ching skype Se hizo de noche Oye que bacano que se ve la noche Espérate acá estoy viendo una imagen Mi bro ¿De quién será? Mira un pollito que está siendo buscado ¿Quién es este pollito? Si tú lo sabes déjalo en los comentarios Aquí está otra vez este mismo pollito Que estaba en la policía Mira lo ve Te voy a contar algo que me han dicho Dicen que este bro Era un youtuber ruso Que antes hacía videitos de chicken gun Súper bacano Súper padrinos Igual que el Steve Pero un día Se desapareció de la nada Y dejó de subir videitos de chicken gun Así como el Steve Pero el Steve ha regresado el día de hoy A subir otro video de chicken gun Pero este bro Jamás volvió a subir un video Y está siendo buscado ¿Dónde estará? No lo sabemos Por aquí Vemos que han agregado un televisor ¡Ey! ¿Qué fue? Hoy manín Están todos los youtubers Celebrando el millón de suscriptores ¿Y yo cuándo voy a llegar al millón? No lo sé Se puede cambiar de canal ¡Oh! ¡Qué buenísimo! Oye, espérate ¿Y este pollo? ¿Qué está pasando mi bro? Me estoy echando el cague ¿Por qué estoy saltando encima de un minuto? Oye Steve el esparachín Ajá Muévete el baile Steve el niño Con sus globitos A ver ¿Volará? Me voy Me voy Me voy Me voy Bro Ahí te voy San Pedro Y finalmente tenemos Esto ¿Qué pasó? Espérate ¿Qué acaba de pasar mi bro? Me maté solito Espérate No, no, no Te lo puedo creer ¿Cómo es eso posible? A ver ¡No! Oye ¿Cómo es que me muero solo? A ver Cambiemos de cámara Para poder verles Bacán Miércoles Está buggeado Está guau Vamos rápidamente a los secretos del día de hoy Justo en este mapita hay un montón de secretos al igual que el mapita de Empty 2 Y uno de esos es que ya me quedé buggeado Ya les acabo de explicar la historia de este pollito Pero aquí nuestro primer easter egg Tenemos aquí al agente 007 que está encerrado no sé por qué Tenemos dos celdas Una de ellas contiene un secreto y la otra también contiene otro secreto Mira, entramos en esta celda mi bro Y se cierra Ya no podemos salir La única forma de salir de aquí es muriendo Esta vaina salimos Y ahora ya no puedes entrar tampoco Y eso nos da la oportunidad de poder obtener la celda aquí en nuestro inventario Y bueno aquí tenemos la celda para poder utilizarlo ¿Hay alguna forma de abrirlo? Así, ahí está Ahora entraremos Y se cierra automáticamente mi bro Ya no hay forma de salir pero que terrible Será que podremos encerrar a un monstruo A este huevito A ver, vení huevito Entra No le encierra Que sinvergüenza la puerta no se cierra bro Seguimos aquí en la estación del sheriff Porque esta carceleta contiene un secreto Tengo que tomar mi chiquito Lina a ver Y ya estoy chiquitito Y por aquí podemos ver el arma mi bro Ahí está, míralo ve Será que ahora el arma ya estará disponible para poder comprarlo Efectivamente ya lo tenemos aquí Cuatrocientas pepas Y también tiene buenas skins Este skin yo ya la he visto En las mochilitas Y ahí lo probaremos Que tal pega esta armota Vamos a probar entonces este escopetita Aquí en la primera presa A la bestia De un solo disparo Mano lo mandé a dormir Para mí que eso fue suerte A ver este bro Uy, ya decía Si le cae todas las balas De una lo elimina a los pollitos Uy, mano Perdón Uy, de dos escopetazos Y los mando a dormir Otra de las cosas que me he olvidado mencionarles Es que no sé si ustedes están viendo mi King Ahí en la pared hay escrito algo Dice Melvin was here ¿Qué significa eso? ¿Quién es Melvin? Melvin es el nombre del chanchito mi King Has visto que cada pollito tiene su nombre Pues los chanchitos también Y lo tuvieron encerrado Y hasta que se lo comieron al pobre chanchito Que mala nota Y vamos a buscar otro secreto Pues se encuentra por allá Y hay un cerro pequeñito Ahí Se esconde algo Salimos Y ahí puedes observar Parece unos binoculares No me bro Esta es una arma también Que vamos a verlo Al final mi King Otra escopeta Que también tiene skins bien chéveras Lonísimos mi King Vamos a comprarlo 500 pepas A la bestia Tiene un daño de 151 Vamos a ver como pega en el cuerpito de algunos pollitos De verdad que tiene buen daño Uy me disparaban por atrás A ver A la bestia Uy me acabo de dar cuenta que tiene hasta mira Me van a matar mi King Espérate Uy que buen tiraco mi King Que armota se mueve esta A ver si lo puedo matar de lejos Uy manín A ver Olo Estoy insane Y vi con esta armota Un Uff No 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 mi bro Esta arma está a otro nivel Esta arma ha sido engañosa Y seguimos aquí en el mapita De Westerland Porque todavía existen más secretos aquí ¿Hacia dónde nos vamos a dirigir? Mira Aquí está la estación del tren Vamos a entrar por esta zona A llevarse nuestro carrito Vas a ir de frente mi bro Por esta zona Y ahí vas a encontrar algo Nomás no te vayas a asustar Y mira Desde lejos ya estás viendo ¿Qué hay ahí? Ustedes dirán Pero Steel ¿Qué de bueno tiene ese hueso? Pues este hueso Nos va a atraer A alguien terrible Míralo ve Nos ponemos aquí ¡Ey! Acaba de aparecer Un mega gusano Mi bro A la bestia Mira este Y no se muere Se murió Lo matamos Ya lo tenemos Para comprarlo En los monstruos Ya había este pequeño gusanito Que seguramente Es su hijito Porque está Mira chiquitito Y aquí vamos a ver Al gusanón A la bestia Gusanón Mi bro Hola Mírcoles no Este es el papá Más secretos Claro que sí ¿En dónde? Por aquí está el hotel Esconde una skin secreta Pero antes Vamos a tomarse una chiquitolina Y tenemos que ir al segundo piso Ya entramos Y en una de estas camas Por aquí se esconde una skin En esta no Esta de aquí Vamos a ir por detrás Y como puedes ver Encontramos la skin de un vaquero Uy mani Nos vamos a convertir en vaqueros Pasándole por encima Voy a poder obtener esta skin Vamos a ver si está en la tiendita Claro que sí Steve ya es vaquero Pero falta el sombrero Tengo que comprar aparte Y yo ya quería convertirme Steve el manzana Y por último Tenemos una última skin Para encontrarlo en el mapita De Town 3 F2 En uno de estos edificios Se esconde la skin de alguien La skin de una entidad Que nunca lo invocamos Pero que ahora sí Nos aparece en este lugar La entidad que vamos a ver No se deja ver desde cerca Al igual que el Meat Chicken ¿Te acuerdas del Meat Chicken? Mira desde aquí Lo puedes ver ¿Cómo que no lo puedes ver? Pero allá está Miren la ventana ¿Sabes cuál es el problema? Que si pongo la mira Se desaparece Igual que el Meat Chicken Solo se puede ver desde lejos ¿Quién es esa entidad? Dicen que podemos obtener La skin de esa entidad Pues vamos a volar Dale mi bro Aparece el monstruo Vamos a entrar entonces Me supongo que con esto ya Estamos con la skin Ojalá que sí O por si acaso Esta ventanita también Una entidad Que aún no hemos invocado En el canal Y lo vamos a invocar Si es que ustedes Le dan muchísimo apoyo A este video Llegó hasta acá Este Ghost Si podemos ver Que está por aquí La entidad Uy mano Acá acaba de aparecer ¿Qué entidad es esta mi bro? No lo sé Pero si tú sabes Que es esa entidad Déjamelo en los comentarios Que te estaré leyendo Miki Y bueno esto fue el videito Del día de hoy Espero que les haya gustado No olviden pasarse Por más videitos De Chicken Goon Que te dejo recomendado Por aquí Chao fin